¡Ay! Llegó el viernes y yo libre, ay papá ¡Los Rodríguez! ¡Los Rodríguez! Llegó el fin de semana, qué bien que estoy soltero Nadie me pone horario, a cualquier hora llego Cuando estaba casado, a todos decía que no Cero rumba, cero fiesta, mi amistad con la vecina Qué bueno que nunca es tarde cuando la dicha llega Ahora que estoy solterito, si me acerco a la candela ¿Para dónde me inviten, boy? ¿Para dónde me inviten, boy? Cada vez que iba a salir, tráeme esto, tráeme aquello Y no te tardes ¡Humba! ¡Hey! ¡Humba! ¡Hey! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! La mujer que pretenda echarme a mí los guantes Tiene que estar bien clara, que nadie me somete Me gusta la parranda y soy muy enamorado Si llego a viejitos solo, llego al alegrino amargao ¿Para dónde me inviten, boy? Ayer conocí a María llorando en un funeral Me dijo que le dolía, que su esposo ya no está Tantos años a su lado y salir no la dejaba Quiero aprovechar ahora, que es tarde para mañana Pa' donde me inviten voy 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 Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Pa' donde me inviten voy Al río, a la playa, a una isla, a un cruzado De viaje, de rumba, a la tienda, de cheo Competida, flaca, Ivón y Lucía La vía de María que todo salía Y con la vecina me voy Pa' donde me inviten 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 voy